¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 que tengo que realizaros para enseñaros el nuevo evento que hay en Conton City. Antes de nada, dejadme deciros una cosa muy importante y es que la prioridad sois vosotros, es el espectador. Por eso es que siempre estamos anunciando eventos y anunciando nuevas cositas. El evento de hoy os va a gustar muchísimo porque os va a permitir conseguir personajes nuevos y habilidades nuevas que os van a venir muy bien en Dragon Ball Xenoverse 2. Así que mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada me vais a perdonar porque os tengo que decir una cosa. Cochmedia me acaba de felicitar por Navidad y realmente lo que han hecho es espectacular. Muchísimas gracias por este preparado por parte de Gustavo y Carolina. Sois realmente increíbles y para mí es la mayor distribuidora de videojuegos. Han confiado en mí desde hace varios años y la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de tenerlos en mis filas. Ahora bien, vamos a hablar de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenéis un nuevo evento gratuito activado. Lo tenéis en el torneo que estáis viendo aquí de mundial. Este evento va a ser el evento lógicamente de Taranza, de Trunks y la Kaioshin del Tiempo. Desconozco cuándo se va a quitar este evento, pero sí que es verdad que ahora mismo vamos a poder realizar las misiones para conseguir como personaje jugable a la Kaioshin del Tiempo. Este personaje que estáis viendo actualmente ahora mismo en Dragon Ball Xenoverse 2. Va a empezar y va a entrar un diálogo y después de esto vais a tener unas habilidades, unas misiones más que nada para conseguir ciertas habilidades. La trama pues se sitúa en lo que viene siendo básicamente una especie de torneo que ha hecho la Kaioshin del Tiempo, la Time Chronoa. Entonces vamos a tener que realizar ciertas habilidades, ciertas misiones y estas misiones nos van a dar o habilidades o personajes nuevos. Esto lo vamos a explicar ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo lo vamos a explicar, gente, para que no tengáis ningún tipo de problema ni ninguna duda. Vamos a hablar con Trunks. Yo en este caso ya tengo todo esto realizado. Me falta conseguir el rango Z en estas misiones que son realmente difíciles. Lo podríamos hacer en directo si activáis la campanita y le dais al botón de like en este vídeo. Tenemos un total de cinco misiones que si hacemos la primera pasada, si las completamos todas una vez, ¿vale? Y las completamos otra vez, es decir, si hacemos dos pasadas, completamos del 1 al 5 una vez y del 1 al 5 otra vez, las hacemos dos veces, hacéis la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, termináis, hacéis la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, nos van a dar como personaje jugable a la crono, a la Kaioshin del tiempo. Y después tenéis, pues bueno, por ejemplo, en la misión número 1 yo ya lo tengo todo. Tengo los diseños y la inscripción. En la misión número 2 representa que también tengo las almas y los diseños y la inscripción. En la 3 también tengo las habilidades. Lo único que no he sacado rango Z y me gustaría sacarlo. Aquí me falta el diseño 67 y el muro de caos y aquí me falta, pues mira, nada, hacer la misión en Z. A mí me quedan estas dos, que podríamos hacer perfectamente en directo. Estas habilidades corresponden a las habilidades de la Kaioshin del tiempo, que vosotros la conocéis. Una vez hayáis completado estas cinco misiones dos veces vais a poder obtener la Kaioshin del tiempo como personaje jugable. Os lo voy a enseñar para que veáis que precisamente no os miento. Y esto que estoy contando es totalmente cierto. Vamos a ir a un combate y vamos a poder seleccionar a la Kaioshin del tiempo contra la Kaioshin del tiempo otra vez. Como estáis viendo, la Kaioshin del tiempo aparece en pantalla y lo tendréis como personaje jugable. Como ya digo, esto lo lanzaron por las 12 millones de ventas en Dragon Ball Xenoverse 2 y la verdad es que a mí me gusta muchísimo que lancen estas cositas. ¿Veis cómo la Kaioshin del tiempo tiene bastante potencial? Además tiene habilidades bastante tochas, bastante, bastante tochas. A mí me gusta muchísimo la Kaioshin del tiempo, sus habilidades definitivas. Me parecen realmente increíbles. Estas habilidades me parecen realmente increíbles. Como ya digo, me ha sonado el reloj inteligente, la Siri, que está ahí liando cositas. Le rompemos la resistencia y ahora sí. Es que se parece muchísimo a la Kaioshin del tiempo. No es que se parezca porque es la Kaioshin del tiempo, pero tiene gestos que a mí personalmente me gustan. Me gustan muchísimo. Eso tenía que enseñároslo porque es realmente espectacular. Es realmente increíble que podáis ver esto en directo y podáis conseguir este personaje y estas habilidades. Repito, tenéis que completar las cinco misiones dos veces, hacer dos rounds y completarlas. Son misiones realmente complicadas. No son fáciles. Las han puesto bastante... Las han puesto bastante difíciles las misiones. Incluso yo diría que son bastante entretenidas. Quería enseñaros cositas realmente interesantes que os voy a hablar ahora al final del vídeo, ¿vale? Relacionadas con Dragon Ball, porque hay muchas cosas de Dragon Ball que tenemos que completar, ¿vale? Tenemos el Xenoverse 2 en Xbox. Tenemos también... Tenemos el Kakarot en Xbox. Tenemos un montón de cosas. Mira, aquí, Kaioshin del tiempo, te he ganado. Aquí te he ganado. ¡Hala, me rompe la resistencia! ¡Hala, pues me ha ganado ella, eh! Me ha ganado ella. Esto no me lo esperaba, la verdad. Esto no me lo esperaba. Bien, chicos, tenéis mi canal secundario en la descripción. Primera línea, donde estamos subiendo cositas realmente interesantes y vamos a poner a prueba la Xbox. Tenemos también un vídeo que estoy realizando de la nueva película de Super Dragon Ball Heroes o Dragon Ball Super Hero, como queráis llamarlo, Dragon Ball Super Super Hero, donde voy a enseñaros bastantes cosas también. Es muy importante que le deis a la campanita, activéis el botón de like y, por supuesto, me sigáis en Twitter, pues bueno, para comentar cualquier cosilla acerca de los videojuegos. Tenemos aquí activa la serie del Grand Theft Auto del GTA, que tengo que seguir grabando y está un poquito pausada, pero la voy lanzando poco a poco. Pero lo más importante es que los Saiyan Sonidos jamás seamos vencidos. Gracias, chicos, por estar aquí y por formar parte de esta fantástica aventura. Os voy a subir un tutorial de aquí poco que os va a gustar bastante y creo que va a llamar bastante la atención porque os gustan estas cositas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Como siempre digo, en esta aventura agradecería que me siguieses en el canal secundario donde estamos comentando cositas de la actualidad de los videojuegos y creando un poco una charla, una especie de charla relacionada con el mundo de los videojuegos y a mí personalmente me gusta. Y nada, Saiyans, muchas gracias por estar aquí y por apoyar siempre los vídeos como lo estáis haciendo. Recordad, nuevo evento, aprovechad porque sale cada X tiempo y sale un evento muy, es muy cortito el evento y también no os perdáis todas las misiones secundarias que voy a lanzar de Dragon Ball Xenoverse 2 en una lista de reproducción que se están grabando y vais a poder todo el mundo acceder a ellas para mirar tutoriales o mirar cualquier cosa. Gracias, chicos, por estar aquí una vez más y ahora sí que si me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!